El amor helarse El tiempo a su paso, aleja cada vez más Un corazón de otro como si hubieran caído al mar Aunque a menos una vez empapará el colchón Cuanto me alegro de que nunca hiciéramos nada los dos Además yo fui feliz y encontré a alguien mejor Y hace mucho tiempo y no son horas pero tienes Algo mío ¿Puede el amor rasgarse? Oh, Dios Y luego remendarse No, no El tiempo desalmado se para cada vez más Las almas de los hombres como si hubieran caído al mar Aunque a menos una vez empapará el colchón Cuanto me alegro de que nunca hiciéramos nada los dos Además yo fui feliz y encontré a alguien mejor Y hace mucho tiempo y no son horas pero tienes Cinco o seis años después Cinco o seis años después Y da menos quizá más La dictadura del optimismo y la felicidad Si es que además yo fui feliz y encontré a alguien mejor Y hace mucho tiempo y no son horas ni es momento Pero tienes algo mío Puede el amor dejarse un año o dos Y luego desempolvarse No, no No, no No, no No, no No, no No, no